¿Qué vamos a hacer? Buen día, un placer Que estamos de donde yo vengo y hay mucho que ver Saca un mapa, un papel, o ábrete un app y tírala al corillo Dale, actívate, Torchás, que nos vamos por ahí A guiar para encontrarnos, cantamos como el coqui Sube la radio pa' soltarnos, sin rumbo, dando tumbo Entre boquete y boquete, pero de donde vengo Hasta lo feo promete Ya ahí vengo yo, ya ahí vengo yo De la bomba, de la plena y del morro Ya ahí vengo yo, ya ahí vengo yo Del jibarito, de chinchorro en chinchorro Vengo del negro, del taíno, del blanco De la playa, del río, de la brisa, del campo De las paveras que terminan en llanto Yo vengo de una isla, yo vengo de un encanto Ya ahí vengo yo, ya ahí vengo yo Ahí vengo yo, ahí vengo yo, ahí vengo yo Cinco de la mañana, Pedro se levanta cada día para dar el mejor entrenamiento a los caballos Con la ilusión de tener junto a él, al campeón A media mañana, el doctor Carlos Zaponte, que estudió veterinaria en los Estados Unidos Regresó a Puerto Rico para contribuir y dar el mejor de los cuidados Con la esperanza de lograr el atleta ideal Al caer la tarde, Yomar García, siguiendo los pasos de grandes jinetes puertorriqueños Obtiene la licencia de galopador en la escuela vocacional hípica Con el sueño y la ilusión de llevar al campeón Hipódromo camarero, emoción, alegría Donde nuestros corazones se exaltan y laten al compás del galope Donde nuestras ilusiones, sueños y esperanzas rinden frutos Al sentir y ver la satisfacción del trabajo y esfuerzo de todo un equipo Vive al ritmo del sabor de todos los tiempos Nuevos diseños vintage de 7up Colecciónalos y sé transparente Alegras mis mañanas, nos encanta compartir Aunque no todo es perfecto, tú lo eres para mí Me haces sonreír Alegras mis mañanas, con el sabor de aquí Despierto pensando en Burger King Despierto pensando en Burger King The new 14 megapixel Nikon D3100 With a unique new guide mode that makes it easy for anyone to nail any shot Cha-cha-cha Plus, 1080p HD movie with full-time autofocus And an interchangeable Nikor lens for show-stealing images The compact, affordable Nikon D3100 And if photography's your passion, check out the new 16 megapixel Nikon D7000 Squeeze, there you go Three more, you can do it Keep going, I have to take this, alright You keep going Okay, what up? We need your help, brother, right away No problem, I'm on it We need your help, brother, right away Bye 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 ¡Suscríbete!